Hoy haremos un programa especial, una síntesis de los programas emitidos a lo largo de esta primera temporada, durante los cuales hemos intentado descifrar las claves históricas de nuestra economía, cultura, temas sociales, temas económicos, etc. Desde los tiempos en que nuestro territorio estaba habitado por los pueblos originarios, hasta los días actuales. A partir de nuestra pregunta emblemática, ¿qué hubiera pasado?, nuestros gentiles invitados desarrollan escenarios hipotéticos e imaginativos y desde esta visión original tratan y logran de recorrer los caminos que han ido constituyendo la historia de nuestro país. ¡Gracias! 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 Cuando las tropas británicas desembarcaron aquí, en esta zona de la costa, y avanzaron sobre Buenos Aires, quienes tenían la obligación de defenderla, eran las fuerzas regulares españoles que para eso estaban allí. Pero se rindieron vergonzosamente, ominosamente. ¿Qué noticias hay? Muy triste, están entrando en la ciudad. Los han visto desde la Torre del Cabrillo. ¿Y sobre el monte qué hay? Ni los nombres. Dice que va Córdoba a buscar tropas. ¿O crees? Ese cobarde nos abandona. ¿Y para qué diablo lo queremos? Nos basta y sobra con el miedo. ¡Vamos! Eso hizo que, de urgencia, hubiera que formar milicias criollas a favor de la vergüenza y de la indefensión que sintieron los habitantes de Buenos Aires. Ustedes piensen que en Buenos Aires cada esquina era una trampera, porque las esquinas no chavas no eran otras cosas que trampas mortales. Bueno, entonces, imagínense, 12 batallones entrando por Buenos Aires y todo un pueblo tirándole, no era aceite hirviendo, era agua caliente, agua hirviendo, pero además piedrazos, balazos. La verdad es que el valor y el coraje de los criollos y de los españoles en 1806 y 1807 es lo que hace que los ingleses desistan a ocupar territorialmente estas tierras. ¿Qué hubiera pasado si la prepotencia británica se imponía sobre la resistencia criolla? Una cosa que hubiese pasado seguramente es que hubiesen cumplido los objetivos que tenían desde que se embarcaron de la ciudad del Cabo hasta Buenos Aires para tomar la ciudad. Teníamos todo lo que los ingleses necesitaban en aquella época, que eran las materias primas para su industria. Hubiesen traído toda la materia elaborada que traían de los talleres, sobre todo los talleres textiles que explotaban de mercadería por las máquinas a vapor y no tenían dónde colocarla. Lo extraño del juego es que es un juego tramposo porque, en cierta manera, los ingleses ganaron culturalmente la batalla con Argentina. Si bien no hubo una colonización clásica en el sentido de imperio territorial, hubo una colonización cultural. Es decir, la forma de dominación vino metiendo a su gente, metiendo sus capitales en forma individual y haciéndole préstamos a los gobiernos. Seguiremos, quizá, siempre, ese destino de tener que pelear por nuestra emancipación. A las 5 de la mañana del 3 de febrero de 1813, el coronel José de San Martín, apostado en el campanario del convento, vio que las primeras embarcaciones de la expedición enemiga comenzaron a llegar a tierra. Descendió y corrió a ponerse al frente de sus granaderos. Era la primera vez que iba a conducir la pelea. Arengó a las tropas, sable en mano y les ordenó que no dispararan un solo tiro, que solo usaran sus lanzas y sus sables. Dividió su ejército de 120 hombres en dos columnas. La primera al mando de su capitán, Justo Bermudas, con la indicación de salir por la derecha y cortar la retirada. Mientras que él, con su escuadrón, saldría al ataque por la izquierda. Por primera vez sonó el clarín de guerra de los granaderos a caballo y salieron los dos escuadrones. Como San Martín tenía que recorrer menos distancia, fue el primero que chocó con el enemigo. Recibió a quemarropas una descarga de fusilería y un cañonazo de metralla mató a su caballo. Al caer a tierra, su pierna quedó atrapada debajo del animal. Un soldado español se disponía a atravesarlo con su bayoneta. El combate de San Lorenzo fue la demostración del coraje y del patriotismo con que lucharon aquellos primeros granaderos. Los que después de algún tiempo llevaron adelante la extraordinaria hazaña del cruce de los Andes. ¿Qué hubiera pasado si San Martín hubiera muerto en el combate? El cruce de los Andes no sé si se habría producido. Eso era un plan concebido, ya concebido por los ingleses. Está el plan de Thomas Mayland presentado al gobierno de William Pitt, el joven, en 1800. Ese plan, él toma contacto estando en Londres y lo hace propio con una gran diferencia. El plan de los ingleses era un plan de conquista, el plan de San Martín es un plan de liberación. Como bien dice Rodolfo Terraño en su libro El plan Mayland, el conocimiento y la puesta en práctica del plan Mayland no implica que San Martín sea un agente inglés ni nada por el estilo, sino que San Martín usa esa información para llevar adelante una operación continental que además había que hacerla. Porque una cosa es tomar conocimiento de un plan y otra cosa es hacerlo, hacer algo como cruzar los Andes. Yo estoy convencido que San Martín vino con la decisión de hacer el plan continental. Que no fue, como se dice, algo que improvisó cuando fue al norte y vio la imposibilidad de llegar por el Alto Perú a Lima. Yo creo que él tenía muy claro que había que llegar por mar. Y no sé si eso hubiese sido compartido por otros. Por cierto, no era compartido por el poder político de Buenos Aires. Es muy difícil pensar en el cruce de los Andes sin San Martín, ¿no? Si bien hay elementos muy interesantes que hablan de que se podía haber llevado a cabo por la forma de liderazgo de San Martín, pero eso tiene que ver con San Martín también, ¿no? Porque de hecho, las cuatro o cinco columnas que cruzan los Andes, cada una sabe lo que tiene que hacer con su conducción autónoma, con cada uno de sus líderes. La distancia entre la primera columna de La Rioja y la última columna de Malargue, cerca de donde hoy están Las Leñas, es de mil kilómetros entre la primera y la última, mil kilómetros. Y cada uno sabe qué tiene que hacer, porque San Martín tiene un liderazgo horizontal donde da indicaciones y cada uno con autonomía, pero con las claras órdenes de su jefe, cruza y se encuentran con horas, horas de diferencia del otro lado de la cordillera, algo realmente nunca visto en la historia universal, ¿no? Así que es difícil pensar en un reemplazo, pero lo que es cierto es que si San Martín hubiera muerto el día que partían las tropas al cruce, el cruce se hacía igual. ¿Creen que una constitución centralizada, en la que solo vote la gente principal, hará por sí sola la felicidad de los argentinos? ¡El país entero se alzará contra ustedes! Los pobres no votan en esa constitución. Resultan buenos para llevarnos a la guerra, pero no para elegir gobierno. Ustedes se creen todos, pero no son más que la aristocracia del dinero. Y ponen en giro la suerte del país y lo negocian. Porque hablemos claros. Si ustedes son los únicos que votan, quien formará las elecciones será el Banco Inglés. Esto es un insulto a la mayoría del Congreso. Éxigo que se llame al orden al diputado Dorrego. Dorrego era un hijo de Buenos Aires, de la élite político-administrativa y económica de Buenos Aires, que se había puesto al servicio de las masas rurales y de los sectores más pobres de la ciudad. En última instancia, los unitarios porteños lo consideraban un renegado a Dorrego. El conflicto entre porteinistas y provinciales se mantuvo en el campo de la retórica hasta que explotó en violencia cuando Manuel Dorrego, gobernador federalista elegido legítimamente por la Asamblea de Buenos Aires, fue fusilado por los unitarios en los campos de Navarro. Dorrego tuvo el coraje de denunciar en pleno centro del poder unitario la venalidad de Rivadavia y los suyos en el empréstito contraído con la casa londinense Baring. También el negociado de la famatina Minning, en la que don Bernardino, a pesar de ser ministro, integraba la directiva de la minera junto con comerciantes británicos. Estas acciones a Dorrego le valieron su muerte, la cual se trató de una decisión política tomada fríamente, cuyo objetivo era hacer desaparecer a un peligroso enemigo, como así también hacer desaparecer el federalismo. Fue una cuestión muy grave, ¿no? Habían derrocado a un gobernador elegido de acuerdo a las normas de la época y no solamente lo habían derrocado, sino que además lo fusilaron sin juicio previo. Y la historia argentina ha admitido en todas sus vertientes, y no en una sola, que ese fusilamiento fue completamente equivocado, completamente inútil, y que dentro de lo penoso de toda sangre derramada en un proceso de guerras civiles, la que no debería haberse derramado es la de Dorrego. ¿Qué hubiera pasado si los unitarios hubieran sido derrotados por los federales en nuestras guerras civiles? ¿Cómo sería la situación de las provincias actualmente sin la coacción que ejercen sobre ellas el poder central? Si hubieran triunfado a los federales, las provincias habrían tenido otra ubicación en el país. Para esto hay que remontarse al comienzo, ¿de dónde viene la cuestión? Y viene a partir de que la corona española decide crear el Virreinato del Río de la Plata en 1776, y entonces cambia el eje de la importancia. Hasta ese momento Buenos Aires era nada, una plaza administrativa y con no demasiada importancia. Las provincias importantes eran las del norte, Santiago del Estero, Salta. ¿Pero por qué? Porque era el camino que conducía al Perú, que era donde extraían los minerales, el oro, la plata, y luego la trasladaban. Y Buenos Aires era un puerto, digamos. Cuando amenazan la invasión portuguesa y demás, España decide fortalecer Buenos Aires, justamente para evitar esa invasión, digamos. Y entonces, bueno, Buenos Aires se convierte en el centro, digamos, de este nuevo Virreinato y va adquiriendo importancia. Cuando se produce la Revolución de Mayo, en verdad lo que ocurre es que Buenos Aires repite con el resto de las provincias lo mismo que la corona había hecho con sus colonias, digamos. Entonces las provincias con justicia reaccionan y dicen no nos vamos a liberar de la tutela de España para ahora caer en la tutela de Buenos Aires. El general Julio Argentino Roca era ministro de guerra del presidente Avellaneda y emprendió la tarea de conquistar el desierto. Es decir, los territorios dominados por los indígenas, que de desierto tenían muy poco, pues se trataba de tierras fértiles habitadas por seres humanos. Tenemos que poblar esta tierra, sea como sea. Antes hay que exterminar al indio. Mejor es pactar con ellos, irlos empujando hacia el sur con diplomacia. Engañarlos, no. La guerra hay que hacerla de frente. Esta no es una guerra, sino en parte. Adelante tiene que estar el fusil, pero a unos pasos no más, el corral, el arado, el rancho y la mujer. Así pensaban nuestros padres que levantaron estancias a tiro de los malones. Gracias a ellos nos criamos llorando degolladas y hay diez mil cautivas embrutecidas en las tolderías. Con paciencia ya los iremos civilizando. Al indio no lo doma nadie. Cuando se acurruca y parece vencido, se está preparando para dar el zarpazo más traidor. Esto de que eran violentos los malones y todo el demás está un poco muy exagerado por la prensa de aquel tiempo. Empezaban los malones porque empezaban los alambrados, a no dejarlos pasar en esas tierras que eran de ellos. Es decir, no se sentían de ellos, que eran abiertas a llevarse los animales autóctonos latinoamericanos, que fueron desapareciendo cuando comenzaron a venir, a traerse los animales europeos. De ahí, cuando no hubo más guanaco y cuando no hubo las liebres de la pampa y todo lo demás, los pueblos originarios vieron ese nuevo animal, la vaca, y comenzaron a tomar la vaca porque creía que pertenecieron a la naturaleza y no a tal persona. Juan Manuel de Rosas, al dejar su primer gobierno, comprendió que los malones indígenas, que tanto aterrorizaban a los cristianos, como llamaban los mapuches y los tehuelches a los habitantes de las poblaciones fronterizas con sus dominios, tenían su razón de ser en la carencia de suministros para ellos esenciales. Caballo, yerba mate, abrigo, tabaco, ginebra. El restaurador negoció con los caciques la entrega de dichos suministros que ellos se encargarían de repartir entre los suyos. Decisión política que reforzó la tradicional organización social de sus tribus y puso fin a los malones. También llevó adelante una campaña de vacunación contra la viruela, una enfermedad que asolaba a los indios. ¿Qué hubiera pasado si Roca imitaba a Rosas? ¿Cuál puede haber sido el motivo para que su campaña se desarrollara con tanta violencia? Y fue la apetencia de la tierra, evidentemente, porque todo esto viene ya de la sociedad rural argentina, que había sido fundada en 1866. Y ya la sociedad rural reclama que se mate a los indios, que se termine con los indios, porque se roban las vacas. Ese Roca que pensó la campaña del desierto lo pensó para un modelo de país latifundista, donde lo que se expandía no era solo el territorio, se expandía una clase dominante rentista de una economía agroexportadora primaria asociada a Inglaterra. Ese es el modelo. Entre 1930 y 1945 los gobiernos argentinos mostraron una marcada dependencia económica y financiera de Gran Bretaña, resistiéndose a la creciente influencia de la nueva potencia que despuntaba en el mundo, que eran los Estados Unidos. También sentían una a veces ostensible, otra a veces disimulada simpatía por los países del este, es decir, Alemania, Italia, Japón. Todo esto determinó, claro, que fuéramos neutrales durante prácticamente toda la extensión de la Segunda Guerra Mundial, salvo muy poco tiempo antes de que terminara. La persistencia en mantener la neutralidad durante la guerra. ¿Se debió a razones económicas o ideológicas? Era una cuestión fundamentalmente económica, aunque se la quiso transformar en una cuestión ideológica, se decía que era argentina, o que los dirigentes argentinos eran pronazis, y qué sé yo cuánto, eso era... Había una minoría de la oligarquía que tenía algunas simpatías por Alemania, siempre había una relación con Europa muy fuerte en todo sentido, pero esencialmente lo fundamental es el vínculo con Gran Bretaña. En un documento que cita Mario Rapoport en su Historia Económica Argentina, encontramos una cita de un documento del Foreign Office, es decir, del Ministerio de Relaciones Exteriores Inglés, del 28 de enero de 1944, en el cual se señala, el servicio principal que la Argentina puede brindar a las Naciones Unidas, consiste en aumentar su producción de materiales esenciales y adjudicarlos a un comprador determinado mediante acuerdos maestros. Si se planteara un conflicto entre este objetivo y el de una ruptura de relaciones con el eje, este último debería ocupar, en nuestra opinión, el segundo lugar. Es decir, que el Foreign Office está diciendo, si nosotros tenemos que elegir que la Argentina entre en guerra o que la Argentina siga siendo un proveedor de materias primas para el esfuerzo de guerra de los aliados y en particular del Imperio Británico, preferimos que siga neutral y que nos siga mandando todos los productos que son necesarios para el esfuerzo de guerra y para la manutención de las tropas inglesas. El problema es que Estados Unidos intenta domesticar a toda América Latina haciendo que toda América Latina entre a la guerra. Y Argentina, con sus intereses económicos estaban en seguir exportándole carne y trigo a Gran Bretaña, lo que hace es mantener una neutralidad. Sobre esto se monta un grupo de generales y coroneles del ejército con una visión claramente nacionalista que habían sido educados en la cultura prusiana del ejército que lo que hacen es justamente lo contrario. Le ponen un contenido ideológico a esa neutralidad, no porque sean pronazis, algunos lo eran, sino porque tienen una cultura que comparten desde el ejército con la educación prusiana que tenía el ejército. Y además porque consideran que hay que seguir con la tradición cultural de neutralidad y lirigoyenismo en la Primera Guerra Mundial. ¿Las realizaciones de Perón no hubieran sido posibles sin la bonanza que dejó la neutralidad en la guerra? Existió esa riqueza acumulada, solo en parte. En la mayor parte del comercio se hace con Gran Bretaña. La Argentina le vende sobre todo a Gran Bretaña durante la guerra. Pero Gran Bretaña no tiene dinero para pagar a la Argentina. Nosotros habíamos acumulado un saldo comercial muy favorable con el imperio británico. Ahora Keynes tuvo la genialidad de declarar la libre esterlina inconvertible. Por lo tanto nosotros con los libros que teníamos solo podíamos comprarle cosas a los ingleses. De modo tal que eso que cuenta Perón, porque Perón a veces era demasiado parlachín, que iba por el Banco Central pateando oro, no es cierto. En realidad lo que hace Perón es hacer entrar en la economía en un círculo virtuoso relacionado con el mercado interno. No tanto con el reparto dadivoso de lo ahorrado, sino con la construcción de un mercado interno que le permita al obrero poder comprar aquello que produce. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batallas. A principios de los años 80, el modelo neoliberal impuesto a sangre y fuego por la ominosa dictadura cívico-militar mostraba ya signos francos de debilitamiento. Sobre la población argentina se abatía el terror, la recesión económica, una inflación desbocada, el aumento exponencial de la deuda externa. Ante lo cual, la Junta de la dictadura ideó una estratagema basada en una entrañable reivindicación patriótica, la reconquista de las Islas Malvinas. Era un manotazo desesperado de un régimen que se caía y que veía que se le venía el momento de rendir cuenta. En caso de que Gran Bretaña no hubiera reaccionado o que la dictadura se hubiera impuesto a las acciones bélicas, se hubiera fortalecido y hubiera podido prolongar su gobierno por más tiempo. Si Argentina hubiera ganado esa guerra de Malvinas, el gobierno militar hubiera caído igual, porque las razones por las cuales el proceso militar se descomponía son estructurales, no tenían que ver con alguna eventual victoria militar. En el mundo moderno, de fines del siglo XX, 30.000 desaparecidos no podían ser apoyados por los Estados Unidos. La época de los cruzados había terminado y se venían las épocas de las democracias restringidas, es decir, democracias que tuviesen facetas liberales, sobre todo en términos de comercio, pero que también pudieran mostrar en alguna medida la democracia liberal en su funcionamiento, pero que garantizaran del mismo modo los negocios de los Estados Unidos. y se habían acabado las dictaduras en los términos de la lucha este-oeste o la guerra fría, digamos, eso se había acabado. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya! ¡El maldito de puta se tiene que morir! ¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de ataudir! ¡El maldito de puta se tiene que morir! Se sabe poco que dos veces los ingleses ofrecieron devolver la soberanía. En el último gobierno de Perón, el embajador británico entregó un papel, una propuesta formal, de lo que ellos llaman leaseback, y acá se puede traducir como retroarriendo, que es muy parecido a la solución de Hong Kong, en la cual ellos nos ofrecían el reconocimiento de la soberanía argentina inmediata, ellos se quedaban arrendándolas durante un periodo que ellos tenían de 99 años, pero era negociable, y lentamente los argentinos íbamos sumándonos a la administración de las islas para que cuando se cumpliera hace 99 años, como pasó en Hong Kong, la transferencia fuera lo más natural posible. Perón le dijo al canciller de entonces, que era Viñez, dijo, agarre Viñez, trate de bajar el plazo de 99 años, porque una vez que estamos allá adentro, no nos saca nadie. Y Perón murió tres semanas después. Y los que siguieron después, no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y la segunda vez, lo hicieron tres meses antes de la invasión argentina. ¿Qué pasa en Inglaterra? Durante muchos, muchos años, hubo una gran división en Inglaterra. Había quienes no querían devolvernos las islas de ninguna manera, y el Foreign Office, que es la cancillería británica, que valorizaba mucho más una buena relación con Argentina que la tenencia de esas islas que cada día tenía menos importancia estratégica, no se conocía del petróleo todavía, y proponían una negociación de soberanía a la Argentina. Esa lucha interna en Gran Bretaña, a veces la ganaba uno, a veces la ganaba otro. Y en el año 81, el Foreign Office había ganado tanto espacio en esta lucha interna en Gran Bretaña que convenció al primer ministro británico para que de vuelta nos hicieran la misma oferta que le hubiera hecho a Perón. ¿Y saben cuál era el nombre del primer ministro británico que mandó a Nicolás Rigley, al vicecanciller, a negociar la soberanía? Margaret Thatcher. La explicación más sensata es que el gobierno militar, muy mal asesorado por la cancillería de aquel momento, no entendió cómo funciona el mundo. Esa mala lectura de Argentina seguramente generó que ellos pensaran que si los ingleses ofrecían generosamente volver a la soberanía con el ISBAC, era porque estaban débiles para defenderla. Entonces, mejor se las sacamos nosotros que seguir las negociaciones. Uno de los principios básicos de la ciencia histórica es en la objetividad, en la búsqueda y divulgación de los personajes y acontecimientos de nuestro pasado. Claro que es un principio de muy difícil cumplimiento. Inclusive es motivo de muchos debates desde hace tiempo. Pero nosotros nos hemos propuesto hacer este programa con la mayor objetividad posible, sin distorsiones y con la mejor fundamentación historicista. O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.